El sondeo de Imagina tu ciudad es un instrumento para captar y proveer insumos para el grupo redactor de la Constitución. Fue un ejercicio para pensar la ciudad que tenemos e imaginar colectivamente la ciudad que queremos. En este sondeo participaron más de 30 mil personas, 26 mil de la Ciudad de México, participaron más de 1.400 colonias. Tenemos más de 30 mil futuros imaginados desde la gente que la vive. Hubo gente que fue capaz de pensar la ciudad de nueva cuenta con ríos, con aguas, con frente de agua, sin verde, sin corrupción. El ejercicio nos permitió identificar, por ejemplo, lo que significa la Ciudad de México para la gente que la vive, el lugar que ocupa en la mente de las personas. Las personas respondieron metro, zócalo, grande, caos, pero finalmente fue principalmente inseguridad. Los principales retos fueron corrupción, empleo, transporte, movilidad. Lo más valioso fue cultura y educación, que es muy importante también entender cuáles son los activos de esta ciudad. El sondeo de Imagina tu Ciudad buscó nutrir con insumos ciudadanos el proyecto de la Constitución, pero finalmente terminó siendo un ejercicio poderoso para leer y narrar la ciudad, entender lo que significa, lo que le duele y sus futuros imaginados desde la gente que la vive. ¡Gracias!